qué tal estimados amigos en esta ocasión vamos a aprender nuevamente a instalar lo que son los controladores de nuestra máquina virtual usando virtualbox en este caso voy a usar el sistema operativo windows 7 porque bueno en el vídeo anterior me di cuenta que bueno que tienen errores al instalarlo en este en este sistema operativo muy bien lo primero que vamos a hacer es descargar la última versión de virtualbox como ven ya estoy descargando igual la ISO de windows 7 desde la página oficial de microsoft vamos a esperar un momento que se descargue y bueno la idea de instalar los controladores es lograr que se comunique windows en nuestra máquina principal con la máquina virtual que vamos a crear también vamos a poder compartir archivos entre ambas máquinas vamos a proceder a instalar nuestra aplicación .exe le vamos a dar que sean los primeros de administrador es recomendable habilitar la virtualización desde la bios de nuestro equipo muy bien ya lo estamos instalando es un proceso muy común varios de nosotros ya lo hemos hecho pero quiero hacer el proceso completo para que vean que no hay ningún tipo de truco aquí lo vamos a dar reinstalar es para que se comuniquen los adaptadores de red muy bien una vez que se instala vamos a ejecutar nuestra máquina virtual y lo vamos a dar en nueva máquina aquí el nombre le vamos a poner el nombre que que queramos para poder identificarla en este caso pues voy a instalar windows 7 nos pide la ubicación de donde vamos a guardar nuestras máquinas virtuales aquí nos dice bueno nos da opciones para diferentes sistemas operativos en este caso de windows y bueno yo descargue la imagen de windows 7 de 32 bits y vamos a ver en next aquí en este apartado nos nos pide cuánta memoria le queremos dar a este sistema operativo en este caso lo va a dar dos chicas nada más aquí nos da diferentes opciones de cómo crear un disco duro le voy a crear un disco duro virtual lo vamos a dar igual crear y bueno aquí los diferentes tipos de discos que tenemos tengo entendido que la primera opción que está seleccionada va a adaptar el tamaño del disco de acuerdo a la necesidad del sistema operativo vamos a dar ahí siguiente aquí lo vamos a dar reservado dinámicamente para que se aplique esta opción que les menciono de que se va a ir adaptando el tamaño del sistema se va a poder modificar el windows 7 requiere al menos 20 gb entonces le vamos a poner alrededor de 20 gb lo vamos a dar a crear y bueno ya tenemos aquí la configuración lista para poder arrancar nuestro sistema operativo vamos a iniciar la máquina muy bien aquí abre una nueva ventana y nos pide seleccionar el archivo ISO y le vamos a dar a añadir y vamos a buscar nuestra imagen ISO ok le vamos a dar a seleccionar ok le vamos a dar a seleccionar y le vamos a dar a iniciar vamos a ponerlo a pantalla completa y como podemos ver aquí ya nos está preparando la instalación de windows muy bien que nos bueno la ISO que les voy a dejar está en inglés y bueno el formato regional es igual de estados unidos vamos a dar siguiente le vamos a dar a instalar ahora y como dice dice que se está preparando la instalación vamos a esperar un momento aceptamos los términos de uso siguiente aquí le vamos a dar en personalizada que ya tenemos el disco listo le vamos a dar en siguiente y muy bien vamos a esperar a que se copien los archivos y se instale windows en nuestra máquina virtual voy a pausar un momento el vídeo y cuando ya vaya llegando al 100% lo voy a renovar muy bien muy bien amigos aquí como podemos ver ya está completando la instalación y vamos a reiniciar ahora nuestro dispositivo reiniciar ahora ahí en esta opción ya no vamos a presionar ninguna tecla ni nada vamos a dejar que se inicie normal y bueno nuestra máquina virtual está lista para comenzar a configurarse de manera automática esta versión que estoy instalando ya tiene en ella el service pack 1 de windows 7 y bueno voy a regresar con ustedes cuando ya esté configurando el inicio de sesión muy bien ya estamos aquí en la configuración de nuestra máquina virtual le vamos a poner el nombre a la máquina vamos a dar siguiente no le voy a agregar ninguna contraseña como no tengo licencia pues lo vamos a dar a omitir por ahora aquí ya depende de cada quien se quiera instalar una las actualizaciones ahí su horario aquí lo van a poner a cerrar de casa bueno de preferencia red doméstica para poder compartir entre nuestra máquina y la máquina virtual ahí está aplicando los cambios esperamos esperamos un segundo y como podemos ver ya se está terminando de configurar ya estamos en la pantalla de bienvenida esperamos un momento esperamos un momento muy bien ya tenemos lista nuestra máquina virtual ahora vamos a proceder a instalar lo que son los controladores vamos a acceder al navegador que trae por defecto que es internet explorer como es la primera vez que inicia pues tarda un poco en cargar antes que nada vamos aquí vamos a comprobar que versión de windows tenemos en efecto es el serie pack 1 y bueno vamos a cerrar y pues ahí le vamos a dar revertir para que expongan las pestañas en donde están y bueno vamos a hacer ok aquí nos vamos a pasar una nueva pestaña para pedirnos descargar microsoft edge pero bueno lo importante vamos a escribir aquí virtual bot y lo vamos a buscar vamos a a la parte de descargas y vamos a buscar los controladores a la parte de descargas al parecer es más fácil acá un momento por favor es acá en dispositivos insertar imagen de cd de las web no lo sé pronunciar le vamos a dar ahí y vamos a esperar a que aparezca el instalador en la máquina virtual una vez más muy bien nos vamos a ir al explorador de archivos y nos vamos a ir a computer o mi pc y bueno aquí ya tenemos esta opción lo vamos a ejecutar vamos a ejecutar vamos a dar a abrir y vamos a ejecutar el instalador de 32 bits vamos a esperar un momento esta cargando esperamos un poco voy a cerrar el navegador para por menos ram y funciona más rápido el proceso también les dije no vamos a descargar esta va a aceptar y continuar lo sé jaja vamos a ver a quien permite aquí lo vamos a ver en nuestra pantalla todas las pestañas vamos a dar a next 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 aquí le vamos a dar a que si vamos a instalar es instalación de controladores aquí le vamos a dar a que si a la derecha nos vamos a dar a la derecha intenta vamos a ver ¿cuál termina primero? y eso es la cuestión de tener un poco de paciencia les quiero mostrar el proceso lo más completo posible voy a hacer un poco rápido la reproducción de este vídeo para que no tarde tanto como podemos ver no se nos aplica el efecto aéreo pero una vez que se están en los controladores pues se nos van a aplicar vamos a ver un poco más con esto vamos a revertir para que no se ve pero un poco más pequeñas, vamos a ver aquí vamos a hacer barcándoles aquí nos pide iniciar la máquina, vamos a ver a que se nos instale Edge ya se nos instaló bueno una vez que se nos instaló Edge aquí lo vamos a ver ok no vamos a sincronizar nada y confirmamos que sea nuestro navegador pero lo vamos a cerrar, vamos a reiniciar la máquina virtual y forza reinicio, que sí y bueno esperamos unos instantes algunos instantes vamos a leer gracias llanta y para ver eso podemos ver las sensaciones vamos a ver si no no ahora vamos a ver que ha sido y ya la estabilización de virtual work ya no nos permite la erva ahora solamente para poder comunicarnos entre la virtual y la máquina normal vamos a dar aquí en dispositivos portapapeles compartido y direccional aquí al parecer la opción se nos va a network o a computer aquí estamos ya todo, todo está listo ahora solo toca muy bien amigos esto es todo por este video, espero les sea útil en caso de que se me olvide mencionarles algo pueden dejar en los comentarios para poder ayudarles bueno sería todo hasta la próxima bye bye